muy buenas a todos chicos y chicas os traigo un pedazo de truco para el canal 99 revives 99 vidas para zombies que podemos aprovechar para hacernos cualquier easter egg o simplemente hacernos las rondas que queramos ya que tenemos 99 revives no voy a enrollar sin más tenemos que tener un amigo de activision vale nuestro amigo tiene que irse a partida personalizada igual que yo a continuación como estáis viendo tenéis que iros a editar reglas vale no vamos a editar reglas nos ponemos encima de condiciones de victoria le damos ajustes condiciones de victoria y nos quedamos ahí aceptamos la invitación de nuestro amigo y le damos a detalles del jugador vale nuestro amigo está en partida personalizada al detalle del jugador la segunda invitación volvemos a hacer detalles del jugador la tercera invitación nos quedamos aquí en aceptar nos preparamos pero no se acepta hasta que no llegue esa cuarta que acaba de llegar ahora mismo entonces aceptamos la tercera vez como ahí habéis visto y espaneamos el triángulo para recoger la cuarta invitación ahí nos vamos a unir a nuestro compañeros recuerden que nuestro compañero está en partida personalizada y recuerden también que son cuatro invitaciones cuando nos unamos a nuestro compañero que está en partida personalizada nuestro compañero trae grupo para atrás no se arrastra para atrás una vez que sería al menú de multijugador una vez ahí nuestro compañero tendrá que abandonar solo para dejarnos solos como habéis visto ahí que ha abandonado el grupo él está solo en el menú de multijugador y me va a invitar vale otras tres veces perdón cuatro veces la primera como he visto la recogemos y nos vamos detalle el jugador la segunda al detalle del jugador llega la tercera la recogemos esperamos vale no se acepta hasta que llegue esa cuarta ahora sí hemos aceptado la tercera y espaneamos para recoger esa cuarta y darle a detalles del jugador es importante que le deis a detalle jugador aquí para que cuando él ahora una vez que nos unamos a él que él está en multijugador en el menú de multijugador lo que va a hacer es traer grupo para atrás una vez al menú principal del juego fijaros aquí como pone ahora ahora lo va a poner que lo que está haciendo es trayendo grupo para trabajar va a traer grupo para atrás fijaros ahí vale lo que ha hecho es irse al menú principal del juego y abandonar solo una vez que abandonó la solo me vuelve a invitar desde el menú principal del juego tres veces cuatro veces perdón otra vez ahí tenéis la primera en detalle del jugador estoy esperando las otras tres aquí está la segunda ahora llegaría la tercera nos tenemos que preparar en aceptar la recogemos nos preparamos en aceptar y aceptamos solamente cuando llegue a la cuarta como veis ahí ahí estoy uniéndome a él una vez que nos unamos al menú principal que ya estamos con él y estamos en el menú principal lo que va a hacer el compañero directamente va a ir a zombies fijaros el fondo de parte de pantalla como va a cambiar y una vez que el compañero ya esté en zombies lo que tiene que hacer es irse a partida privada y buscar una partida en 10 machine y salirse en la cuenta atrás fijaros aquí una vez que se quita vale lo de detalle jugador porque se quita solo al cambiar de zona nos vamos a condiciones de victoria como habéis visto ahí vale le damos a la derecha al r1 es importante que no toquéis nada en estos momentos simplemente le damos al r1 vale para ponernos ahí como estamos en jugador y ponemos condiciones o sea perdón auto reanimaciones vale contador de auto reanimaciones y ahí tenéis las 99 revives ahora el compañero lo que está haciendo es es buscar una partida de a machine está buscando una partida mientras que le está buscando pues yo simplemente estoy poniéndome las vidas no es necesario que él busque y yo me ponga la vida simplemente cuando están privada en zombies podemos ponerlo las vidas y luego decirle que busque la partida aquí en este caso no se ve lo que es la cuenta atrás pero normalmente se suele ver arriba en el medio en amarillo quiere decir que la cuenta atrás empieza por 29 segundos entonces en 26 25 que el compañero que es el que nos está llevando para todos los sitios tiene que abandonar solo y volver son ir o simplemente que abandone solo y os deje a vosotros en la sala porque va a empezar la partida cuando el compañero abandone como habéis visto ahí que ha abandonado en ese momento yo cojo y le doy a al círculo vale para atrás le doy a atrás dos veces simplemente tengo que tenemos que quitar el menú de lo que son los ajustes de las vidas vale tenemos que quitar entonces le damos una vez al círculo atrás y con esa vez ya valdría estando en la sala previa fijaros aquí ya tengo mis ahí pone tres vidas tres pero recordar que son 99 revives los que tenemos cada uno y claro también tenéis que recordar que con este truco que es un pedazo de truco ya bastante antiguo podemos hacernos todos los hísteres que queramos ya que tenemos 99 vidas digamos que es como un semi dios un semi good mode hay gente que no lo sabe hacer recordar que para poder hacer este truco hay que hacerlo con amigos de activision es decir simplemente le borramos de psn y le mandamos una solicitud activision antes manda la solicitud activision fijaros aquí como estoy matándome para iba a trolear a mis colegas como diciendo que me han matado pero era una broma no y ahí lo tenéis lo que hice es dejarme matar es para que lo vieran los compañeros fijaros como tenía tres he muerto sigo teniendo tres es decir tenemos 9 29 revives para cada uno aquí lo tenéis escorpión muchísimas gracias por tu ayuda un saludazo carlos corpión y como no mateo cogollito mi colega muchísimas gracias a los dos por vuestra ayuda por vuestra paciencia la verdad es que os voy a dejar con un pequeño vídeo un pequeño adelanto del vídeo próximo que voy a subir en afk para hacer rondas altas a rondas altas de verdad vale no quieres tiene una 50 una 100 os podéis hacer una 200 una 500 la que queráis aquí en afk bueno con eso me despido chicos muchísimas gracias a todos de verdad por eso like y por compartir un saludo y ah 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 Gracias por ver el video